Y el día de hoy me encuentro en la bonita ciudad de Toluca, me encuentro exactamente en el centro histórico de Toluca, Estado de México y pues amigos el día de hoy me siento muy emocionado, me siento muy contento de estar en esta ciudad y más porque enfrente de mí se encuentra pues Cosmovitral, es un lugar muy conocido, muy turístico de este lugar de Toluca un jardín, el jardín botánico así conocido y pues amigos la razón por la cual estoy aquí es porque acabo de grabar un reportaje para mi canal de Aquí Te Cuento así que en este video igual te quiero hacer la recomendación de que vayas a ese video terminando este vlog o si quieres de una vez ir a checar ese reportaje, cómo quedó, qué tal quedó, si te agrada, si te interesaría pues visitar este lugar y pues el día de hoy en este vlog quiero caminar un poco en el centro histórico de Toluca, un poco en esta tarde y pues conocer un poco más ese es el jardín botánico, el Cosmovitral del cual hicimos un reportaje pues amigos igual en este día vamos a ir comprando algunas cosas para ir probándolas ya sea como por aquí en este lado, acabo de observar que venden manzanas, manzanas en dulce y pues venden artesanías, diferentes tipos de dulces pues en este lado venden nieves, así que en este video amigos pues vamos a ir probando un poco de todo lo que hay aquí probar el sazón, el sabor de este lugar, conocer este lugar, acompáñenme yo creo que primeramente amigos vamos a probar unas manzanas aquí en Toluca el costo de las manzanas ¿cuánto es? a 5 pesos, como chamoy, chocolate, caramelo y la de figura está en 10 pesos la de figura está en 10 pesos, ¿cuál nos recomienda probar este tipo de manzanas? ¿como cuál? la de chamoy está muy sabrosa y la de chamoy también es la que más se lleva yo creo que la de chamoy, me voy a llevar una de chamoy muchas gracias bueno amigos pues ya obtuvimos la primera compra, la señora muy amable pues nos dijo que esta es la que más compran la que más consumen, así que pues vamos a probarla pues más que nada es el empaque y la manzana envuelta en chamoy esta es de chamoy, habían de diferentes sabores amigos está muy rica, está entre ácido y lo dulce, está muy muy rica por si vienen a este lugar es muy recomendable comprarle a la señora de las manzanas en 5 pesos sabe muy muy rica, esta de chamoy me gustó mucho vamos a seguir recorriendo bienvenidos, gracias por estar aquí amigos se nos han tomado una rica, nos han estado a probar la señora muy amable esta es de flor de mapa, esa especialidad amigos la verdad sabe muy muy rico pues si tiene sabor a leche y es sabor dulce y esta de qué me gustó guayaba sinceramente a mí no me gusta mucho la guayaba pero esta nieve sabe muy rica tiene lo dulce, lo especial de la nieve y esta de qué de nuevo bueno hola, sean bienvenidos aquí a la ciudad de Taduca zona centro cosmobiliar del lado de Leardo nosotros somos productores de nieve artesanal fabricamos alrededor de 50 sabores tardamos dos horas en su elaboración tiene un proceso obviamente sal y hielo también es lo que le integramos leche obviamente pero todo es lo más natural y giramos el bote durante dos horas como que me recomienda llevarme, todas me sufrieron muy muy ricas pero una especial le voy a regalar esa es cortesía de parte de nosotros, ojalá de verdad lo recomienden yo creo que ustedes son la primer portavoz yo siempre lo he dicho que un cliente se vaya satisfecho del lugar pero sobre todo de la gastronomía porque esto es parte de la gastronomía de estos postres que los hacemos con mucho cariño para todos ustedes ¿le gusta el color? sí guayaba o prefiere flor de nata, limón y nuez flor de nata muy buen provecho muy buen provecho disfruten ¿cuántos serían? ay así que Dios lo lleve de bendiciones de verdad bueno y bueno pues en este lugar la salida del lado izquierdo se encuentran estas nieves riquísimas la señora nos ha, muchas gracias por regalarnos una nieve de nata cuando vengan a este lugar, incluso si ustedes son de Toluca, vengan aquí con la señora Liliana González me den a sus órdenes y pues para que prueben aguacate, zanahoria, tequila, rojote, mucha variedad de sabores que Dios les bendiga, éxito y una bonita tarde muchas gracias bye bueno amigos pues la señora muy amablemente nos ha regalado esta nieve que en verdad sabe muy riquísima es pues natural nos enseñó igual su elaboración y pues a causa de que ya viene la lluvia amigos tendremos que buscar un lugar para comer y creo que el postre lo tomamos antes pero ahorita vamos a buscar un buen lugar para comer aquí en Toluca y bueno amigos pues nos llegó la lluvia tristemente ya no pudimos pues recorrer ese pasillo de artesanías de cosas que venden aquí en Toluca pero tristemente pues la lluvia nos lo ha quitado de un momento a otro pues ya está lloviendo muy muy fuerte aquí en esta pues ciudad pero pues ya después de todo este gran día queremos buscar un lugar bueno para comer queremos buscar unos tacos y lo más típico de esta ciudad de Toluca es la longaniza la longaniza sobre todo la longaniza verde y a continuación vamos a ir en busca de un buen lugar para comer y si algo les digo sinceramente a mí no me gusta mucho la longaniza o no es de que no me guste pero no la he probado más que nada así que si en este vídeo pues comemos unos buenos taquitos de longaniza pues que sea aquí en Toluca pues ahorita nos vemos pues amigos seguimos aquí en Toluca ya nos hemos parado en un lugar justamente para comer solamente para pues poder comer unos ricos tacos ¿Acomo da la orden? ¿Cuánto está la orden de tacos? Tengo suadero longaniza campechano de 60 ¿Cuáles son los más famosos en este lugar? Todo está bueno comer ¿Si? Vamos a pasar a comer entonces Gracias 3 de suadero y 3 de longaniza Bueno amigos pues ya nos encontramos dentro de esta taquería pues nada hemos pedido una buen orden de tacos 3 de suadero y 3 de pues de longaniza para ir empezando y pues más que nada la longaniza porque es lo más común aquí en Toluca es lo más famoso sería como la primera vez que pues pruebo unos tacos así unos tacos de longaniza 3 de suadero y 3 de longaniza 3 de suadero y 3 de longaniza como lo había comentado va a ser pues como la primera vez que voy a probar estos tacos de longaniza así que será lo primero lo primero que vamos a comer y yo creo que vamos a elegir un poquito de salsa salsa verde salsa verde le vamos a poner a un primer taco y a ver que tal se le pone limoncito salecita salsa pues más o menos así hemos preparado este primer taco uno le puede echar al gusto vamos a ver como tomamos este taco y pues procederemos a probarlo saben muy buenos pero pues en particular prefiero los de suadero sinceramente pero pues saben muy buenos igual que los de longaniza pero en particular los de suadero son mis preferidos y bueno amigos pues hasta aquí este vídeo este blog espero que en verdad les haya gustado pues este pequeño blog en el centro histórico de Toluca la verdad pues me la he pasado muy bien todo este día pues al iniciar este día grabé un reportaje para mi canal aquí te cuento que si no estás suscrito te lo voy a dejar en la pantalla y también en la descripción de este vídeo pues para que vayas a ver ese bonito reportaje que el día de hoy grabé dejen su manita arriba en la parte de abajo suscríbete si aún no lo estás pícale en la campanita para que te llegue la notificación de todos mis vídeos y no te pierdas ninguno no te pierdas ninguno